Hay veces que no entiendo Hay veces que solo me abres cicatrices Hay veces que te doy por imposible Pero una que otra vez siento Que no puedo parar, no puedo parar de amarte Una que otra vez siento Que me llevo volando hacia otra parte Con eso basta A mi me basta Con eso basta, no, no A mi me basta, no, no Con eso basta, no, no Días que me sientan bien, días que me sientan mal Ya no sé si continuar Te pones sensual, animal, temperamental Y me arrastras, me llevas, me vuelcas, me amarras Eres una perdición Pero una que otra vez siento Que no puedo parar, no puedo parar de amarte Una que otra vez siento Que me llevo volando hacia otra parte Con eso basta, no, no A mi me basta, no, no No, no Contigo no sé más qué hacer Me alejo y vuelve a oscurecer Es poco pero es algo que me alcanza No, no, no No, no, no A mi me basta A mi me basta Porque yo basta contigo bataleta No, no, no No, no, no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Come give a bata Linda Na, na, na No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Come give a bata Linda Thank you Rigura